Entre payasos, carrosas y personajes que representan las costumbres del pueblo salvadoreño, se desarrolla el grandioso Defile del Correo, una tradición que enmarca la apertura de las fiestas patronales del municipio de Jayaque. Agradecerle de nuevo al pueblo de Jayaque por el apoyo, agradecerle a nuestro señor porque me permite que esté un poco más bien de salud cada día. Gracias a ustedes por el apoyo. Ok, ya lo escucharon, nosotros nos quedamos aquí y comenzamos la fiesta desde ya. La belleza y gracia de las reinas de los festejos patronales se lucen en esta carroza que van desfilando por las calles principales de Jayaque, tirando dulces a los niños que se acercan a saludarlas. Estamos consolidando la microregión con eventos como este, como el día de las fiestas patronales, un bello festival del Correo, donde no solamente están lugareños, sino que también un montón de artistas a nivel nacional que nos están acompañando aquí en Jayaque. Y esto es lo que significa la microregión El Bálsamo, apoyarnos unos con otros. Realmente creo que Jayaque es un ejemplo claro, verdaderamente, es uno de los municipios que tiene una tradición de muchos años y que creo que todo esto se debe replicar en el país. La banda musical no puede faltar en esta fiesta. Ellos fueron tocando sus notas al compás del baile de sus cachiporristas. Las fiestas son muy bonitas acá en Jayaque. Los invitamos a todos a que vengan y que participen de nuestras festividades. Está bonito. Sí, está bonito porque siento que ha estado más mejor que el otro año. Las familias de Jayaque y visitantes disfrutaron de este desfile, que ya es una tradición de sus fiestas patronales en honor a San Cristóbal. Los asistentes disfrutaron de las travesuras de los viejos de agosto. Aquí no hubo nadie que se escaparan de ellos. Es un orgullo y es un honor representar a mi municipio a nivel en todo evento. Invito a todos los televidentes a que vengan a disfrutar de las fiestas patronales. Encontrarán cultura, historia, arte, paisajes. Invito a que se vengan a divertir con nosotros. Jayaque, un pueblo de costumbres, alegría y mucha diversión en estas fiestas 2016. Jayaque, un pueblo de costumbres, alegría y mucha diversión en este desfile.